NotiGente informa. En Conectando con la gente te informamos que en Guanajuato seguimos impulsando el desarrollo económico a través de programas que apoyan emprendedores y trabajadores. Uno de ellos es Mi Negocio Pa' Delante, que fomenta la creación de empleos formales y apoya los negocios en su funcionamiento. También ofrecemos apoyo a mujeres rurales, ni pymes y mercados locales. NotiGente informó. Gracias por ver el video.